La información en vivo y en directo tiene que ver con varios reclamos vecinos de un populoso barrio de Asunción. Leila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Carlos, muchas gracias. Barrio Virgen de la Asunción, específicamente donde los vecinos actualmente están bastante preocupados acerca de unos trabajos que va a realizar la municipalidad y que tiene que ver con obras del desagüe pluvial. Y ya ven ustedes, estamos aquí sobre el puente, justamente por debajo del cual va a ir este desagüe. Y en realidad el reclamo aquí de los pobladores es que el municipio no les ha informado del trabajo que van a realizar en este punto. Y quiero que vean, están ellas y ellos recostados contra esta baranda que continuaba por este punto donde ahora se colocó una cinta perimetral y justamente es la preocupación también porque, dicen ellos, los trabajos aún no iniciaron pero ya se retiró parte de la baranda y esto resulta también un verdadero peligro para los vecinos, pero así también para las personas que circulan por el lugar, sobre todo en días de lluvia porque hablamos de una zona inundable. Señor, ¿cómo le va? ¿Me decías su nombre? Sí, Rodrigo Carballo. Don Rodrigo, ¿cuál es el reclamo específicamente que realizan como vecinos? Bueno, van a iniciar unas obras de desagüe pluvial porque esta calle y la calle de la esquina se inundan y quedan totalmente anegadas bajo agua. ¿Cómo se llama esta calle? Esta calle es Capitán García Riccardi, la esquina es Sargento Martínez. Ahora mismo de Sargento Martínez baja un desagüe que viene de Molas López y se inunda, queda todo bajo agua. El asunto es siguiente, hoy vinieron a sacar las barandas de seguridad, este arroyo donde va a desagotar ese caudal hídrico y este arroyo es profundo, es muy profundo, es muy peligroso, vinieron a sacar, no nos informaron. Nosotros no estamos en contra de ninguna obra de mejoramiento, al contrario, que se hagan las obras. Pero lo que queremos es que se comuniquen con nosotros, que nos indiquen cuánto tiempo van a durar las obras, en qué van a consistir las obras. Que también nos digan, por ejemplo, se va a usar tal tipo de caño, de tal ancho, que nosotros podamos llamar entonces a un perito y ser también contralores de esa obra. Es nuestro derecho ciudadano. A nosotros hoy vinieron a sacarnos más la baranda. Y así nosotros nos enteramos, queremos saber, hay negocios. Estos negocios se van a ver perjudicados, por ejemplo, si se corta el tránsito. ¿Cuánto tiempo que la gente pueda hacer una previsión? ¿Ustedes no saben cuánto tiempo va a durar la obra? ¿Cuándo va a empezar? No sabemos nada. Hoy en teoría empezaba, por eso sacaron la baranda. Entonces, información nomás nosotros queremos. O sea, nosotros no estamos en contra de las mejoras, sino que queremos saber qué van a hacer y cómo. Transparencia es lo que queremos. Es eso. Reitero, que los vecinos puedan saber, no vamos más circular, no vamos más estacionando nuestra casa. Y bueno, ¿por cuánto tiempo? Está bien. Bueno, mientras, entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro auto? Vamos a trastornar cerca, vamos a vender, vamos a alquilar, no sé. Los que vinieron a retirar la baranda, ¿son funcionarios de la municipalidad o de alguna empresa? No, son de una empresa que se llama Texul. Texul se llama la empresa. Que sería la adjudicada para la OMS. Exactamente, que ya hemos visto que ganó varias licitaciones, tanto para el municipio como para el de Asunción, como para otros municipios y también para el Estado paraguayo. Pueden buscar en contrataciones públicas. Sobre esta licitación en particular, no encontramos porque no tuvimos más tiempo de buscar nomás. Seguramente están los detalles. Pero vinieron esos empleados de la empresa a quitar la baranda y ahí nos enteramos. Y eso está mal. Ellos tienen que informar antes. La ANDE, cuando va a cortar la luz, avisa días antes, ¿saben qué? Vamos a cortar la luz. Y eso que la ANDE no es ejemplo de eficiencia. Entonces, de la misma forma que nos llega el impuesto municipal a nuestra casa, la boleta del impuesto municipal, también nos puede llegar un aviso un mes antes, 15 días antes, dos meses antes, de que se va a iniciar una obra y en qué consiste. Y debería haber algún canal más de comunicación, algún sitio web, no es caro, donde podamos ver los detalles del proyecto. Por ejemplo, hay un estudio del cauce hídrico. No sé yo si hay un estudio del cauce hídrico. Debería haber, ¿verdad? Queremos saber los vecinos. En caso de que, por ejemplo, mañana la empresa se presente con maquinaria, con materiales, ¿qué van a hacer ustedes? Porque como está mencionando, no fue un informado de lo que se va a realizar. No sabría decirte qué vamos a hacer, porque evidentemente la obra es necesaria. Hay mucha gente perjudicada cuando llueve. Es necesaria la obra. Lo que nosotros queremos es comunicación antes de que empiecen, para que nosotros también podamos controlar, ser contralores de las obras. O sea, no podemos tampoco ser vecinos pasivos y que hagan lo que quieran y no nos enteramos lo que hacen. Y después por ahí hacen algo que va a solucionar y empeora o causa otro problema que antes no había. Entonces, es nuestro derecho ciudadano poder enterarnos. Lo que queremos es comunicación nomás. No estamos en contra de las obras. Comunicación. Y que podamos decir mientras se hacen la obra, Ah, no, esto está mal. Por favor, hagan mejor. Creemos o por ahí estamos equivocados, por ahí está bien. Pero que podamos opinar y que nos digan. O sea, no, no, está bien por este motivo. Eso nomás queremos nosotros. Si hay otros vecinos también que quieran que puedan comentar un poco acerca de su moneda. Somos la misma. Lo que queremos es nada más que... Yo al menos me asusté. Porque yo pensé que lo que se quería es suspender la obra. Pero eso, por ejemplo, a nosotros nos perjudicaría bastante porque somos, digamos, los perjudicados directos de lo que está pasando. De todos los raudales que viene de casi dos kilómetros está viniendo y desembocando acá. Porque ellos dejaron, dejaron a 200 metros, dejaron en la boca. Dejaron así. Esta obra sería una solución, pero ustedes no saben en realidad lo que se va a hacer. No sabemos, yo más o menos sé, ¿verdad? Pero lo que ellos quieren saber es certificar que se haga bien, ¿verdad? Y que tenga un buen resultado. El temor es que... Eso no podemos predecir, ¿verdad? Qué puede pasar o qué no puede pasar, ¿verdad? Pero mi temor principal fue que yo me asusté al menos porque pensé que lo que se quería es suspender la obra, ¿verdad? Bueno, al final me explicaron que no era la suspensión la obra. Ellos lo que quieren es información, una información, digamos, generalizada. A mí no me preocupa tanto, no quiero que por eso la gente se enoje, no me preocupa tanto porque yo fui a una reunión en la municipalidad y hablé con el director de obra, ¿verdad? Donde me mostró desde el inicio, este se llama Ruta 2, Ruta 1 en la que hicieron la primera parte. Ahora se llama Ruta 2 y me mostraron cómo... Así se llama el proyecto. Así se llama el proyecto. Me mostraron todos los planos de cómo se va a hacer y cómo va a continuar. Porque, Luis Cantero. Bueno, es el reclamo, entonces, aquí de los vecinos del barrio Virgen de la Asunción, Carlos, en lo que tiene que ver con esta obra de desagüe pluvial, que, bueno, el inicio aparentemente ya lo realizaron hoy. El reclamo de los vecinos ya lo escuchaban también y vamos a ver si es que esto continúa mañana, en los próximos días y si se da o no lo que ellos reclaman también, que sobre todo es información acerca del trabajo que se va a realizar. Claro, creo que fue muy claro el vecino. No estamos en contra, de hecho, es una necesidad esa obra. Pero dicen ellos, por lo menos un poco más de información, para saber finalmente qué van a hacer frente a nuestros hogares y de qué manera esto va a repercutir, positivo o negativamente. Creo que por ahí va la cuestión ahí. Gracias, Leila, por este contacto. Hasta luego. Hasta luego.